hola qué tal están todos bueno ahora vamos a revisar qué es lo que ha pasado en el grupo c fecha 4 de conmebol sudamericana 2024 en este grupo solamente se ha jugado un partido el otro ha sido suspendido porque ustedes saben está río grande de azul de donde es bueno vaya forma parte porto alegre donde es internacional pues está inundado incluso se ha suspendido la fecha de la siguiente semana también internacional y gremios y es que vamos a ver cuándo se ponen al día no recuerden que esta semana se tenía que jugar el real tommayabu versus internacional interija pero no no va a ocurrir y no se sabe cuándo se va a jugar belgrano contra delfín el primer gol lo anotó jara en minuto 62 y lo empató angulo en el minuto 64 ha puesto al rojo vivo un poco este empate porque si belgrano ganaba pues del fin ya está chao pero ahora como se ha complicado un poco la situación 8 remates para belgrano 10 para delfín 302 pases para belgrano 287 para delfín 51 por ciento de posición para belgrano 49 por ciento para delfín así han quedado entonces las posiciones belgrano tiene seis puntos el fin tiene cinco puntos internacional tiene cinco puntos pero solamente tres partidos jugados real tommayabu tiene un solo punto pero solamente tres partidos jugados no es decir real tommayabu todavía puede llegar a 10 puntos lo cual es bastante difícil pero numéricamente si podría todavía miércoles 15 de mayo van a jugar belgrano contra real tommayabu real tommayabu obligado a sacar un punto belgrano pero recuerden que belgrano ya derrotó a real tommayabu en santa cruz así es que muy difícil el partido y aparte hay problemas con real tommayabu no comunicado que han sacado los jugadores diciendo que están impagos que se les debe bueno una serie de cosas y el internacional versus delfín ha quedado suspendido un partido que podría definir las cosas pero bueno este grupo si real tommayabu pierde la siguiente semana ya estaría eliminado a pesar de que todavía le faltarían dos partidos pero el factor internacional va se va a ver como como juega porque internacional todavía tiene que enfrentar a delfín tiene que enfrentar real tommayabu y en la última fecha a belgrano así es que si si gana a los tres pues de inmediato sobre el primer lugar del grupo no pues bueno es el grupo se un poco accidentado